Excelente inicio de semana y bienvenidos a T13 Noticias. Estamos preparados para ofrecerle información. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Damos inicio al detalle de las noticias. Les saluda Corina Ardon. Y después de casi 35 años, finalmente, se dictó sentencia contra el único acusado de participar en la quema de la Embajada de España, donde 37 personas perdieron la vida. La historia de Guatemala señala 36 años de conflicto armado interno como una época sangrienta en la que se violentaron los derechos humanos de la sociedad en general. Testigos aseguran que el ejército guatemalteco y la guerrilla cometieron toda clase de barbaries con total impunidad. El Informe de Recuperación de la Memoria Histórica sostiene que de 1960 a 1996, la guerra dejó más de 200 mil personas fallecidas y cerca de 45 mil desaparecidas. La firma de la paz el 29 de diciembre de 1996 incluyó acuerdos para llevar a la justicia a todos aquellos que ordenaron y participaron de masacres y violación de los derechos fundamentales del ser humano. Desde entonces, poco ha ocurrido en cuanto al tema. El exjefe de Estado, José Efraín Ríos Montt, fue condenado a 80 años de cárcel el 10 de mayo de 2013 por delitos contra los deberes de la humanidad. Diez días más tarde, la sentencia y todo el proceso fue revocado por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El 5 de julio de 2015, un tribunal de Chimaltenango condenó a 90 años de prisión a Fermín Felipe Solano Varillas, alias Teniente David, por ordenar la masacre del aguacate en 1988. Ocurrió en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. 22 personas fueron asesinadas y la sentencia sigue firme. Otro caso relevante inició el 24 de julio de 2011 tras la captura del exjefe del Comando 6 de la extinta Policía Nacional, Pedro García Arredondo. Ese día fue presentado ante juez competente, acusado de participar en la quema de la Embajada de España en 1980. El atentado terrorista ocurrió un jueves y después de prender en llamas el inmueble, se reportó la muerte de 37 personas. El caso fue trasladado más tarde al Tribunal B de Mayor Riesgo, donde el Ministerio Público ha presentado los medios de prueba, que incluyen testigos contra García Arredondo. Y hoy, finalmente, el proceso llega a su final. Después que la semana anterior, el ente investigador solicitara una pena de más de mil años de cárcel por el asesinato de 37 personas. Los jueces que integran el tribunal escucharon, deliberaron y determinaron que Pedro García Arredondo, exjefe del Comando 6 de la extinta Policía Nacional, es responsable de la quema de la Embajada de España y el crimen de dos estudiantes. Incurrió en asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad. Fue condenado esta noche a 90 años de cárcel inconmutables. García Arredondo ya estaba en la cárcel desde 2011 y continuará de la misma manera el resto de sus días. Ahora cruzamos fronteras para darle a conocer la captura de presuntos narcotraficantes guatemaltecos en El Salvador. Las llamas que se observaban en aguas salvadoreñas procedentes de una embarcación fueron determinantes para interceptar una lancha tiburonera que trasladaba 448 kilos de cocaína y capturara tres hombres, dos de ellos de nacionalidad guatemalteca, el pasado fin de semana. Se trata del primer grande comienzo de cocaína del 2015 que efectuaron agentes de la División Antinarcóticos de la Policía Salvadoreña y la Fuerza Naval. Según los uniformados, la embarcación se estaba incendiando en alta mar frente a la playa de Los Cobanos en el departamento de Sonsonate, al oeste de esa nación. La droga estaba oculta en 18 sacos y fue valorada posteriormente por autoridades de El Salvador en 11 millones 200 mil dólares. Entre los detenidos se encuentran los guatemaltecos Hugo Antonio Moreno, de 32 años, y Eduardo Antonio Colay Flores, de 28, así como el nicaragüense Roger Espinosa, de 39. Según los agentes, la lancha salió de Nicaragua rumbo a Puerto San José, en Escuincla, Guatemala. Se sospecha que sería entregada a cárteles que operan en nuestro país para ser comercializada y distribuida. En jurisdicción de Alta Verapaz, las fuerzas de seguridad reportan el decomiso de 25 paquetes de heroína. Lorenzo Cho, Elías Cho y Rolando Kejkaal llevaban los paquetes cubiertos con plástico en el interior de un microbus y fueron puestos a disposición de un juez competente, acusados de transporte ilegal de estupefacientes. Antes de ser consignados, el ente investigador realizó las pruebas específicas a los 25 paquetes y se determinó qué tipo de droga llevaban. Bien, vamos a ubicarlos ahora en Huehuetenango, donde la Policía Nacional Civil reporta el arresto de dos hermanos acusados de distintos delitos. Los detalles los tiene Daniel Méndez. Tras una serie de allanamientos realizados en la aldea Pohom, municipio de San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango, por agentes del Ministerio Público y al menos 400 elementos de la PNC, se logró la captura de Jesús Mateo, de 22 años, y Casimiro Mateo, de 19, quienes tenían una orden de captura girada el 9 de diciembre de 2014 por los delitos de asesinato y asociación ilícita. Pues según la investigación de las autoridades, los ahora capturados participaron en el asesinato de Nicolás Francisco, de 16 años, y Mateo Alonso Mateo, de 40, el domingo 17 de octubre de 2014, en el enfrentamiento entre dos grupos de pobladores en la aldea Pohom, uno opositor y otro a favor de la construcción de una hidroeléctrica en el lugar. Por medidas de seguridad, los dos detenidos fueron trasladados vía aérea a la cabecera departamental. Sin embargo, en horas de la mañana, hubo disturbios, y como resultado salieron dañadas dos unidades de la PNC. Según las autoridades, hace falta que se ejecuten ocho órdenes de captura. En Huehuetenango, reporta para T13 Noticias, Daniel Méndez. Compromiso más allá de la información. Hoy se conoció que siete personas capturadas en Santa Catarina Pinula, el 16 de marzo de 2014, enfrentarán juicio por presuntos vínculos con el narcotráfico. El día de su detención, las fuerzas de seguridad les decomisaron cuatro kilos de cocaína, 700 municiones, seis armas de fuego, incluyendo fusiles y rifles. Además, vehículos con doble fondo, donde se presume trasladaban importantes cantidades de droga y de dinero en efectivo. El caso había permanecido estancado, pero las pruebas que presentó el Ministerio Público fueron suficientes para que el Tribunal Tercero de Sentencia Penal ordenara que los siete supuestos narcotraficantes enfrenten juicio oral y público. Por otra parte, la defensa de dos mujeres rusas capturadas recientemente exige el traslado de ambas a un centro asistencial. Los tres integrantes de una familia de origen ruso que fueron capturados el jueves de la semana pasada continúan en las carceletas de Torre de Tribunales a la espera de su primera declaración el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Sin embargo, el abogado defensor de la familia hizo saber de manera pública que la solicitud de traslado de las dos mujeres a un centro asistencial fue aprobada por el juez Miguel Ángel Gálvez el viernes pasado, pero esta se ha incumplido 72 horas después por el sistema penitenciario. Más que chequeo médico, el juez primero de mayor riesgo el viernes 16 dictó que se fueran a un centro de salud de bienestar psiquiátrico. Esto fue viernes a las 3 de la tarde. Hoy día, lunes, ya 72 horas después, casi, sin cumplir el sistema penitenciario, a pesar de que se han metido dos exhibiciones personales que dicen al director del sistema penitenciario que caen de sacato. Ambas mujeres sufren de bipolaridad y esquizofrenia. Deben ser tratadas con antídotos y atención médica. De manera extraoficial, se dijo que el traslado no se había hecho efectivo porque el sistema penitenciario no cuenta con las unidades de transporte necesarias. De carácter urgente, el juez oficiosamente le dice al director del sistema penitenciario que tiene cuatro horas, eso fue hoy en la mañana, para el traslado. Así es. Los tres indicados son señalados por el Ministerio Público por los delitos de usurpación del Estado Civil y uso de documentos falsos para su permanencia ilícita en territorio nacional. Además, el gobierno de Rusia los indica de una estafa de más de 200 millones de rublos, moneda oficial de dicho país. En otra judicatura, se ventila el proceso penal contra ocho hombres acusados de lavar 13 millones de dólares. Según el ente investigador, los señalados llevaron el dinero escondido en el doble fondo de varias maletas hacia Panamá durante varios meses. El caso se conoce en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. De 2011 a la fecha, el Ministerio Público ha desarticulado varias estructuras dedicadas a este ilícito, incluyendo personas de la tercera edad. Se dice que por llevar 10 mil dólares hacia Panamá, el pago es de 2 mil 500 quetzales.